Claro y Claro por Colombia avanzan en su apuesta de transformar la vida de los colombianos y ahora llegan al departamento de Córdoba con cobertura, acceso, ecosistemas digitales e inclusión social. Ampliamos nuestra cobertura a más zonas rurales de este hermoso departamento. Son 13 nuevas poblaciones las que ahora están conectadas con la tecnología móvil 4G. Llega con servicio de tecnología 4G a 13 zonas rurales de Córdoba que hacen parte de los municipios de Chinú, Montería y Sahagún que le darán internet de alta velocidad por primera vez a más de 17 mil habitantes. Los habitantes de Santa Isabel, El Crucero, Volador, Santa Clara, Guateque, San Juan, Kilómetro 34, Los Ángeles, Providencia, Pereira, Naranjal, La Pilona y Tierra Santa en los municipios de Buenavista, Chinú, Montería y Sahagún. Ahora disfrutan de los beneficios de estar conectados. El objetivo es conectar en los próximos cinco años otras 86 localidades en el departamento lo que tendrá un impacto sobre más de 86 mil 500 personas en su plan de conectar a quienes están más alejados y en condiciones vulnerables. Sus vidas se han potenciado al poder comunicarse, estudiar, trabajar, acceder a servicios de salud en línea y mucho más. El compromiso de la compañía es mejorar la calidad de vida de los colombianos que gracias a la conexión tendrán ahora más oportunidades de trabajo, estudio, salud y entretenimiento. Mes a mes queremos garantizar que los habitantes de un departamento o de una región específica cuenten con una oferta integral y social desde nuestros tres pilares. Cobertura, acceso, ecosistemas digitales e inclusión social. En el Frente de Acceso Claro por Colombia impulsa la iniciativa de Escuelas Conectadas y en 2021 conectó a Internet Gratuito a 2.673 estudiantes de las instituciones Nuestra Señora de la Candelaria y José María Carbonell, ubicadas en Planeta Rica y Valencia. De ellos, 600 han sido víctimas del conflicto y desplazamiento forzado. En acceso y con nuestra iniciativa de Escuelas Conectadas, continuaremos con nuestro propósito de conectar a una institución educativa pública a Internet Gratuito cada semana para lograr que sus estudiantes accedan a las oportunidades de educación virtual. Claro cuenta con cobertura 4G en el 100% de las cabeceras municipales de Córdoba que conecta al departamento y le da más opciones de ser parte de la reactivación económica. Además, recientemente recibió el reconocimiento por mejor experiencia de cobertura 4G en el país y en 2021 conectó más de 210 localidades a Internet 4G en 23 departamentos.